Te dan dos matrices, este de selectividad, supado, 3, 1, 5, 2 y B, 2, 1, 3, 2. Y esto, determine la matriz X que verifica que B por X igual a 3A más A traspuesta. Yo voy a hacer primero 3A más A traspuesta aparte para dejarla bonita. 3A sería multiplicar cada elemento por 3, 9, 3, 15, 6 y la traspuesta de A sería, cambiar fila por columna. ¿Cómo? Tu madre no se queda viendo a la tele al mediodía, dormía y se queda traspuesta. ¿Sí o no? ¿Qué le hace la cabeza así? Transpone una matriz, cambia fila por columna. La traspuesta de A es, coge la fila y la escribe con una columna, coge la otra fila y la escribe con una columna. Esa la habéis dado. La tenéis que tener por ahí. Segura. Y esto sería, 9 más 3, 12, 3 más 5, 8, 15 más 1, 16, 6 más 2, 8. Tiri, 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 tiri. 12, 8, 16, 8. Muy bien. Ahora me están pidiendo que... B por X, tiene que ser igual, no matriz, le voy a poner C por ponerle largo a esta matriz. Entonces, X sería, con lo que hemos aprendido antes, la inversa de B por C. ¿Sí o no? Pues ya está, voy a hacer la inversa de B. La inversa de B es... La inversa de B es una matriz, que al multiplicarla por B, da la matriz de entidad. Lo que he puesto aquí es que B por la inversa de B es igual a la matriz de entidad. Multiplico. Y me queda... 2A más 1C. 2B más 1D. 3A más 2C. 3B más 2D. Tiene que ser... 1, 0, 0, 1. Lo mismo que antes. Me queda que... 2A más C tiene que ser igual a 1. 3A más 2C. Tiene que ser igual a 0. Un sistema de ecuaciones. Y luego... 2B más D. Tiene que ser igual a 0. Y 3B más 2D. Tiene que ser igual a 1. No toman a C como el de antes. Está un poquito más difícil. De aquí despejo a la C, por ejemplo. Me queda... C igual... A 1 menos 2A. Lo sustituyo abajo y me queda... 3A más 2 menos 4A igual a 0. Y de aquí me sale... A igual a 2. Y C sería... Y C sería... Menos 3. Y ahora... De aquí puedo sacar... Que D es igual a menos 2B. Me quedaría 3B. Menos 4B. Igual a 1. Y de aquí... B sería menos 1. Y D sería... Menos 2 por menos 1, 2. Así que después de todo... Ahí este follón... No es nada. La inversa de B... 2... Menos 1... Menos 3, 2. Yo lo siento mucho... Pero como tengo 3 trastornos... Lo tengo que comprobar. Si no, no me quedo tranquilo. Vamos a ver si es verdad que es la inversa. 2 por 2, 4 menos 3, 1. Vamos bien. 0, vamos bien. 0, vamos bien. Está bien. Es la inversa. Y ya está. Ya solo me quedo acepto. X, que es lo que me piden. Es la inversa de B. Que es... 2 menos 1, menos 3, 2. Por... C. Que no he dicho que es C. Yo he hecho aquí... Esto. Y he dicho esto. Lo voy a llamar C. Porque yo lo valgo. Que número es más grande. ¿Ve? Eso es... Estoy jugando los números. Yo multiplico. Yo sé multiplicar. Yo sí. Yo sé multiplicar. 2 por 12, 24. Menos 16, 8. 2 por 12, 16. Menos 8, 8. Menos 3 por 12, menos 36. Más 32, menos 4. Y menos 24, más 16, menos 8. ¡Hala! ¿El qué? ¿Esto? Esto no. ¿El qué? Estas son todas 2 por 2. Siempre te va a dar. ¿En esta? ¿En otras no?